¿Nadie me conoce otra vez? Sé que siempre empecé de cero, empecé de cero, ¿cuántas veces? Tal vez así, así como momentos donde va a ser tu papá, o sea, o sea. Que fueron momentos en que o sea, en serio, qué hija de puta es la vida, pero hasta ahí vamos. Es que tú lo echas en todo, no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!